Música Mira, hay muchos acuerdos, mociones, dictámenes, acuerdos regionales que he presentado. Esto se presenta solamente en sesiones ordinarias. Entonces, la sesión ordinaria, la anterior, he presentado lo que es la rotación de personal en el sector, como se llamaste, en educación. Eso ha pedido del director regional de educación y he dado cumplimiento a presentar el dictamen y se aprobó, el plan del consejo lo aprobó. ¿Eso es el principal? No, en cada sesión de consejo presento yo. Eso es uno. Otro también, anteriormente, no solo presento ordenanzas, dictámenes, acuerdos, también presento las denuncias. En este caso se han presentado las irregularidades del archivo regional, de la construcción. Después se ha presentado, en cuanto a lo que es la adquisición, es la formación de la comisión multipartidaria para investigar el caso del esposo y del gobernador. Así que, yo estoy trabajando, siempre denunciando y presentando determinados acuerdos regionales. Yo estoy en la novena iniciativa legislativa. Yo he presentado del PER, de la educación comunitaria, esto también de la reestructuración de la gireza. Yo he presentado, he presentado sobre el Consejo Regional del Agua. Tengo nueve iniciativas legislativas. En acuerdos regionales estaré por los 15 a 20 acuerdos regionales. ¿Cuáles son los más importantes o han sido aprobados? Ya ha sido aprobado la reestructuración de la gireza y las redes. Ha sido aprobado el PER y el PCR. Ha sido aprobado la educación comunitaria. Ha sido aprobado el Consejo Regional del Agua. Ha sido aprobado también... Esto habló de ordenanzas. O sea, las propuestas iniciativas mías, ¿no? Y después ha sido aprobado también el Consejo Regional de Reparaciones. Y unas dos que no recuerdo en este momento. Son dos que yo tengo nueve iniciativas legislativas y ordenanzas. En acuerdos tengo varios. Por ejemplo, haber conformado la comisión de consejeros de la carretera Sina y Anahuaya. Haber conformado también, haber aprobado el acuerdo regional sobre esta carretera de alto riesgo en la región Puno. Porque es la carretera más peligrosa en la secución a nivel regional. Y que felizmente este año va a culminar. Hemos estado en sitio nosotros hasta en cuatro oportunidades en esta carretera. Y así, por el estilo, varios acuerdos regionales hemos hecho aprobar aquí en el Consejo Regional del Agua. No, yo el año pasado estaba en comisión de recursos naturales. Entonces, juntamente hemos trabajado con gerencia de recursos naturales, ¿no? De los cuales cuatro ordenanzas se aprobó. Por ejemplo, otro es la zonificación económica e ecológica para la región Puno. El otro ha sido los sitios prioritarios después donde se conserva. Así mismo hemos aprobado también la micro-zonificación y meso-zonificación, ¿no? Lo que son sitios de Kirna donde producen. Entonces, y la última ordenanza que se aprobó era relacionada a recursos naturales, lo que es el cuidado del agua. No, entonces eso. Y este año yo estoy en comisión de turismo. Entonces, no hay muchos proyectos relacionados a turismo. Uno de ellos es el INCARI, ¿no? Que está en camino. Esto se ha hecho trabajo en grupo. Y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo todavía no lo ha aprobado como unidad ejecutora. Entonces, y otro proyecto que yo he presentado a título personal es, por ejemplo, la conservación de bosques y árboles en la región Puno. Eso ahorita está para opinión técnica en la gerencia de recursos naturales. Como comisión tenemos varios. También necesitamos la pronunciación de muchas ordenanzas y acuerdos que se deben publicar. Vamos a tener un informe a fin de este mes, en diciembre también nosotros, cada comisión. Esto vamos dando por detalle de cada ordenanza que se ha presentado. ¿Cuál es lo más importante que ha sido aprobado hasta ahora? Bien, hemos tenido ordenanzas, lo que son riesgos, desastres de la región, declaración de emergencia también. Y también como persona, también he presentado la cuenca hídrica de todas las fronteras que se tiene en la región de Puno. ¿Usted cuántos ordenanzas ha presentado? ¿Cuántos proyectos? Lo cual hemos presentado es lo primordial de las cuencas hídricas desde la comisión y también como persona.